Sí, claro, mire, queridos periodistas, más que atender, es ir a observar lo que está pasando. Estuve en Zaravena, Tame, Arauquita, pasé por algunos caceríos o centros poblados, conociendo de primera mano y tomando los videos, tomando pruebas de lo que está pasando, porque mañana martes en la plenaria dejaré una constancia, que es lo que yo puedo hacer, dejar una constancia exigiéndole la gestión del riesgo que le voltee la mirada al departamento de Arauca. Que venga, que busquemos la solución definitiva, porque es que nada sacamos con que pasa la ola invernal, se secan los caños, los ríos, la sabana, los caceríos vuelven a su normalidad y en un año vuelve a suceder lo mismo. Aquí hay que buscar soluciones de raíz, eso lo tiene que hacer de la mano, gobierno nacional con los gobiernos locales. A mí los expertos me dicen que aquí lo que hay es que dragar caños y el río Arauca, los afluentes del río, claro que hay que hacerlo, pero no está más draga, entonces voy a poner de primera mano el conocimiento. Ya hay vías hoy, por ejemplo, de Zaravena, Arauca, en Puerto Nareño del Puente, no había paso, el día de ayer no había paso, nos tocó devolvernos, porque no hay cómo la gente pueda pasar, porque se está llevando una parte de la carretera y la carretera Fortún-Zaravena, igualmente en otro puente ya está al borde casi de irse toda la bancada. De manera que aquí lo que estamos es que la gestión del riesgo se pellizque y venga el departamento. Bueno, ¿y cuál es uno de los sitios más críticos? ¿Qué le dijo la comunidad? No, la gente anda muy angustiada porque ha perdido el tema de la ganadería, el tema de la agricultura, entonces cada vez que se entra la ola invernal la gente pierde, esa es la gran preocupación. La gente trata de colocar soluciones ellos mismos como comunidad, pero de nada sirve que el próximo año vuelve con más frecuencia, con más sedimento y más dificultades. Aquí lo que hay que buscar es la solución definitiva, que los expertos vengan y nos digan cuál es la solución, ¿dragar o qué? ¿canalizar o qué? Eso es lo que hay que buscar. ¿Se seguirá tocando la puerta? Claro que sí, esa es nuestra misionalidad y por supuesto que tocaré las puertas, lo haré en la constancia y lo dejaré por escrito con todas las evidencias que tomé, la fotografía, los videos y demás. Hice esa visita relámpago a todo el departamento porque no es lo mismo que me cuenten, me manden videos que uno vaya y hable con la gente, hable con los ciudadanos.